Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo vamos a aprender a activar nuestro chakra corazón. Por si no lo sabías, este chakra está asociado al amor y a las relaciones de pareja. Para poder sanar toda esa memoria antigua y las relaciones pasadas, debemos de hacer una meditación muy profunda, poniendo total atención en el centro de nuestro pecho, en el chakra corazón. Por lo tanto, te invito a que cierres los ojos y hagas cuatro o cinco respiraciones profundas, inhalando por la nariz, reteniendo y exhalando por la boca. Inhalamos de nuevo y exhalamos por la boca, poniendo presencia en el centro de nuestro corazón, poniendo toda la presencia en el chakra del corazón, sintiendo la energía de color verde que empieza a expandirse, que empieza a transformar toda la energía que lleva condensado durante mucho tiempo en nuestro cuerpo. También puedes sentir como esa energía empieza a desplazarse hacia tu espalda. Esto lo que está haciendo es sanar toda la memoria antigua, todas las relaciones pasadas. Nos vamos a perdonar por no haber podido dar todo el amor que a lo mejor la otra persona necesitaba. En esta ocasión vamos a estar sanando toda esa parte amorosa. Vamos a estar purificando nuestro chakra corazón. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, sentimos esa energía verde, como expande. Inhalamos de nuevo, retenemos y exhalamos. Liberamos toda la carga, toda esa memoria. Y solamente dejamos paso a un espacio de amor incondicional hacia nosotros. Continuamos este ejercicio una y otra vez, sintiendo como nuestro cuerpo cada vez se siente mucho más relajado, mucho más en calma, mucho más en paz. Y cuando ya veamos que estamos completamente conectados con esta inhalación y exhalación y con toda nuestra presencia puesta en ese campo energético de nuestro chakra, vamos a empezar a cantar un mantra. Este mantra va a ser YAM, que también nos va a ayudar tanto a conectar con nuestras emociones como también para sanar y potenciar mucho más ese amor incondicional del cual todos somos poseedores. Para este canto, voy a utilizar mi Erruti Box. Lo voy a colocar aquí. Si tenéis un aparato como este en vuestra casa, lo podéis utilizar. Y tenéis que poner las teclas en Re Mayor, ¿de acuerdo? Para que el tono pueda llegar a ser mucho más poderoso y podamos entrar a un mayor estado meditativo. Recordad que vamos a cantar el mantra YAM. El YAM es el mantra de nuestro amor incondicional, de nuestro chakra corazón. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Este mantra lo podéis alargar todo el tiempo que deseéis y todo el tiempo que necesitéis para sentir todo el poder que emana del centro de vuestro corazón. Recordad que es muy importante para poder tratar con personas y poder vivir una vida amorosa de gran evolución, gran conexión, que demos paso a la purificación y a la expansión de nuestro chakra corazón. Sin más, me despido. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Te deseo lo mejor ahora y siempre. Soy José del Pozo. ¡Chao!